Samuel García de Mariana Rodríguez, tomando fuerza en su campaña y haciendo una gran apuesta a las redes sociales. Él es, o se dice, Samuel el Nuevo. Ahora sí, agárrense porque empieza la campaña alegre de futuro. El gobernador con licencia de Nuevo León se lanzó a la carrera presidencial hace dos semanas. Fue el último en subirse. De 35 años de edad, en sus primeros siete días en pre-campaña, apúntalo a un personaje que tiene color y guión claro. Es naranja y va por los jóvenes. Y el argumento que propone es justo ese, lo nuevo contra lo viejo. Lo fresco, contra lo que ya no prendió. Habíamos estado bien aburridos. Los del frente descuartizándose. A la Xochitl le cortaban los discursos y el teletronter. Claudia Chainbaum se tuvo que casar porque no animaba ni a su rancho. Este fin de semana, en Jalisco, por ejemplo, el propuesto por Movimiento Naranja se presentó como habitante de dos mundos. El primero, el de los jinetes. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Vistió botas, sombrero. Se trepó en los lomos de un bien peinado caballo para desfilar en Tlajomulco de Zúñiga. Y el segundo por la tarde, esa misma tarde, el de los abogados. Traje oscuro y corbata, libro publicado y un discurso de estadista ante un auditorio lleno en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Justo aquí, queriéndose desmarcar de los errores del pasado, cometió una pifia de esas que persiguen a los políticos durante mucho tiempo. Ya antes de que me pregunten los medios, y quieran que me equivoque como Peña Nieto, cuáles son los mejores tres libros, les recomiendo, les recomiendo el libro del Federalista, que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Samuel García ha visitado 11 ciudades en una semana. En sus redes sociales, la gira del nuevo aparece como sold out, llenos totales. Aunque fuera de Monterrey, ninguno de sus eventos ha sido masivo, pero eso no importa. García sale a la calle y pega calcas matonas, es decir, fregonas, bonitas. Y tiene a su favor el arrastre de Mariana Rodríguez, su esposa, quien es hoy la generadora de contenido político más efectiva en México. Sus posteos en redes sociales le cosechan millones de vistas. Y le construyen una campaña que parece espontánea, llena de ánimo y de fuerza. Pero esa es la República Digital. Esta semana, como parte de su pre-campaña, Samuel García se internará al centro y sur del país. Queda la duda, casi curiosidad, de si su naranja fosforescente funcionará lejos de casa. Caballo se alcanza, gana y les vamos a ganar. Bueno, pues así las cosas. Vamos a tener unos momentos más información sobre las campañas. Vamos a ver qué hicieron hoy Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez. Vamos a tener más.